Hola, ¿cómo están? Antes del día, dos cosas Primero, mi esmarte Antes que se me olvide Este es de Essie, que tengo aplicado en este momento Y se llama Angora Cardi, que es como un Rambuesa medio vino Me gustó mucho la mezcla Y lo otro, Lore Pinto, que por ahí me escribió El otro día, fue compañera mía En mi curso en Chicago Así que le mando un saludo, un beso muy grande Que le pido especialmente que me saludara En un video El look de hoy día Me parece que tienen que estar un poco inspiradas Quieren maquillarse rápido Para lo que sea, choro Entretenido Y sin esfuerzo, así que este es el look de hoy Y al mismo tiempo Voy a ocupar colores de Harto contraste, para hacerlo aún más Distinto Yo ya tengo la piel limpia, hidratada Con base Y voy a comenzar por los ojos Usando dos sombras de MAC La primera es este azul eléctrico Que lamentablemente tengo borrada A la parte de atrás Así que no les puedo decir Este momento el nombre Lo voy a averiguar Tiene el fondo violáceo Es súper bonita y es mate Y la otra es una sombra gris Con un fondo más azul Muy brillante Sí, lo reconozco Estoy obsesionada con el gris últimamente Sí Se llama Press Pigment En Showgirl Así que usa estos dos colores Este gris en todo el párpado móvil Y el azul Para hacer todo el contorno De los ojos Como ven Vamos con personalidad Sin esfuerzo Ahora voy a delinear Con un lápiz negro Este caso es que es de Grimmel London Se llama Precision Eye Liner Pencil En negro Y lo voy a pasar Por la línea superior interna O sea por la línea de agua Que está arriba Y levemente Por la esquina externa Del ojo Para terminar Los ojos Vamos a aplicar La máscara de pestañas De marca Florel Se llama Waterproof Mascara Y me gusta harto Porque da volumen De definición Y no es nada de cara Para los labios Primero voy a utilizar Un primer Este caso Ya lo destacamos en el blog Es del de Too Faced Lip Insurance Y seguido a eso Vamos a utilizar Este labial de Esika En color coral Un poco brillante Para hacer harto contraste Como penúltimo paso Voy a iluminar Con un corrector Mate En este caso El de Concealer True Matte Este es nuevo De la línea True Matte De L'Oreal Y lo voy a usar como iluminador Porque me queda Un poquito claro en la piel Así que ahora les voy a mostrar Cómo queda Como último paso Vamos a aplicar Un poco de rubor Rosado En las mejillas En este caso De Clinique Que es un nuevo producto De la marca Que se llama Cheek Pop En el color Ginger Pop Que es un rosado Con un leve brillo Bueno chicas y chicos Este es el look final Se ve lindo Que me gusta Espero que a ustedes También les haya gustado Que lo pongan en práctica Que este invierno Nos acompañen De nosotros Los que están en verano También saquen Muy buenas ideas Muchas gracias Por su apoyo Y comentar desde siempre Y nos vemos En otro video Que estén bien Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video